¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al Gorila Soviético, yo soy Pato y en esta ocasión un video más de desafíos de Marshmallow o desafíos de hora del espectáculo, como los conozcan. Y en esta ocasión tenemos el siguiente, aún no ha salido, aún faltan algunas horas, pero gracias a filtraciones ya sabemos qué reto va a ser y la localización exacta. Bueno, pues el reto es bailar en una parada de camiones, así que bueno, básicamente la localización para este reto cuando se desbloquee va a ser aquí en el desierto y la vamos a encontrar en esta gasolinera, simplemente bailen en esta zona, si no les da el reto en alguna zona específica simplemente muévanse por la zona y cuando encuentren una señal pues bailen aquí, pero la localización es 100% seguro que va a ser aquí, así que solo tendríamos que venir y hacer cualquier baile y ya tendríamos otro de los retos de Marshmallow, así que bueno, suscríbanse para que cuando haya aún más retos pues les traiga la información súper rápido. Así que pues nada gente, espero que les haya gustado el video, localización exacta en Minimapa y los veo en el siguiente. Adiós.